En una palabra, ¿qué significa este proyecto para ti? Ilusión, comunidad y pasión. Un momentazo clímax del proyecto para un recuerdo. Cuando les dije que nos habían seleccionado a los alumnos y a los padres, hice yo una propuesta y me dijeron, apártate María que nos encargamos vosotros, desaparecí como profesora, fue el momento perfecto. Que supone que lo compartas en las formadas, colaborad para enseñar. Tendréis que verles las caras ayer, venga María, dejadnos quedar bien, vinieron padres y todo. Yo eso no tengo nada más que deciros, ahora están pendientes por Twitter, por el estilo de todo, ya están Twitterando que a ver cuándo es eso. Para mí es pasión. Y ahora, ¿qué? Ahora, esperamos que haya un blog, que haya una web, y que algo tan aburrido y pesado, perdón por decirlo, como algunas obras de la literatura castellana que pueden llegar a ser, se convierta en algo que forma parte de su vida, que lo viva, lo adapte. Y ver la literatura como una forma de crecimiento personal, de desarrollo y sobre todo esto que hay algo que suele ser muy pesado, que los motive, dinamice e implique a toda la comunidad educativa. Y muchas gracias.